Durante el 2012 se aprobó la ley que obliga a las farmacias a tener disponibles remedios genéricos que cumplen la misma función que los reconocidos por laboratorios, pero que suelen ser mucho más caros. Las diferencias de precios entre estos productos puede llegar a superar el 20 a 1. Fernando sufre de epilepsia, debe medicarse toda su vida, por lo que su peregrinar por las farmacias es habitual cada mes. Nos acercamos a varias farmacias de Puerto Montt, lo acompañamos en este verdadero vía crucis y en ninguna de ellas encontramos el medicamento carbamazepina y las opciones ofrecidas superan el valor en más de 600%. Bueno, lo confirmamos, aquí está. Integrital de 400 miligramos, 20 pastillas, 23.095. Yo uso el de 200 miligramos, pero debe costar la mitad. Y eso ya está a punto también de acabarse. Segunda farmacia, ¿dónde? Segunda farmacia, y tampoco hay carbamazepina y lo que hay es tegretal. 200 miligramos, 10.990. Ahí está el 10.990. La cosa no es el precio, entre ambos la cosa es que no hay carbamazepina. Pensando en aquellas personas que no cuentan con información suficiente y no pueden hacer valer sus derechos y optar por una medicación de menor costo y su molestia con las empresas que no cumplen con esta normativa, motivan a Fernando a reclamar por más fiscalización y una solución. Yo podría normalmente comprar el medicamento a 10.000, pero hay muchas personas que no lo pueden hacer. Hay cientos de personas más que no lo pueden hacer, tanto aquí en la ciudad. Entonces, en virtud de eso, justamente decidí hacer esta denuncia, que es una cuestión de salud, porque esto no es un antimicótico, esto no es una espirina, un analgésico. Aquí, si tú no dejas de tomar el remedio, te da una crisis hiperéptica que te puede costar la vida. No cabe duda que es un tema para analizar. Hoy la compra de medicamentos es uno de los costos que más afecta a las familias y que podría verse disminuido con los medicamentos bioequivalentes, que deberían estar disponibles en las farmacias. Por otro lado, los médicos deberían recetar junto al medicamento de marca el genérico que lo pueda reemplazar.